Bueno, os dejo que el jefe quiere verme. A ver si le sube la moral. ¡Este es un trabajo para Super Horacio! Menudo cambio. Desde que el jefe hizo el curso, feedback que cambia la gente, sabe cómo ponerlos las pilas. Horacio, preferiría que siguieses usando la puerta. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!